En rueda de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer la razón por la que no se continuó el operativo de ayer en Culiacán. Esta opción, la opción de continuar con el operativo del día de ayer, hubiese implicado un altísimo en la posibilidad de bajas colaterales, como se les designó en tiempos idos.